Es que claro, luego ves y dices, es que organización criminal, un grupo que asesoraba a Podemos, secuestrado a 50 niños, no sé si os acordáis. Perfectamente. ¿Cuántos habéis oído salir a defender o atacar a Mónica Oltra por todo lo que ha dicho en el juzgado y todo lo que ha hecho su exmarido, al contrario, justificando en muchos casos y mirando para otro lado? ¿Cuánto habéis oído de lo que ha pasado en Palma de Mallorca con los menores? Las declaraciones que decía Rubén, pero estamos locos, estamos locos. O sea, un niño, niña o un niñe, ya es que me da igual, necesita a su padre y a su madre. Y todo lo que sea, la perversión de todo eso, pues es malo para el propio niño. Y yo, sinceramente, es que yo no se lo deseo ni a los hijos de las que opinan que es bueno secuestrar a un niño. Bueno, es que a lo mejor dicen eso porque precisamente ellas no serían porclives a eso. Si fuera a les tocar a ellos, ¿por qué es lo que les pasa a esas femeninas? Esos hijos, esos hijos, un día son niños o se casarán con niños o tendrán también padres, hijos, abuelos. O sea, tendrán hombres a su alrededor. ¿Y qué les van a...? ¿Qué es ese problema? ¿Qué hombres habrán tenido estas mujeres cerca para que opinen así de los hombres? Es que no lo puedo entender.